Bueno, pues desde el área de cultura y más concretamente de patrimonio, pues presentamos hoy la programación de Santa Bárbara 2022. Como sabéis, una festividad minera que siempre se viene desarrollando en Linares, pero es cierto que este año hemos querido que abarque tanto a más público, es decir, que el público que pueda asistir y pueda disfrutarlo sea mucho más amplio y también, bueno, que abarque a más colectivos, a más gente implicada tanto en la organización como en el desarrollo. Sí quería nombrar a los colectivos, asociaciones y personas implicadas en esta programación, sin los cuales no se habría podido llevar a cabo una programación tan interdisciplinar, una programación tan amplia y tan rica. Y, bueno, paso a dar lectura. Colectivo Proyecto Arrayanes, Centro de Estudio de Linares en CERCEL, Asociación de Promoción Social 28 de Febrero, Asociación Cultural Castulún, voluntarios de Patrimonio Minero de Linares, Oretan Terran, Aceituna Jaén, Julio Lardín Martínez y, en este caso, también hemos contado con la Escuela Politécnica Superior de Linares. Es decir, como podéis ver, son un montón de agentes implicados que han participado de forma, bueno, totalmente voluntaria y desarrollando un trabajo ejemplar. Tenéis, hemos desarrollado desde el área una programación, ¿vale?, unos folletos que podéis ver donde está toda la programación detallada, tanto por días como por horas, y especificando el sitio para que…, va a ponerla a la disposición de todos los ciudadanos de Linares para que puedan organizarse estos días y disfrutarla. Yo simplemente voy a hacer alusión a algunas actividades, pero obviamente hay muchísimas actividades. Abrimos como pórtico y tenemos una conferencia el 17 de noviembre a cargo del CEL, ¿vale?, los días 1 y 2 de diciembre, que también van a estar dedicados, sobre todo, a charlas, a ponencias, a cineforum. Es decir, hemos querido, lo que comentábamos antes, que ese público y esa tipología de actividades esté cada vez más abierta. El sábado, que, bueno, es el día más grande, empezaremos con una visita a los filones de Adaro y el Cobre, ¿vale?, que, para la que sea necesaria una inscripción que se pondrá tanto de forma online como presencial. También, bueno, con los más pequeños también hemos pensado lo que decíamos, ¿no?, ese público, pues, también hemos querido incluir a los niños, ¿no? Para esto, pues, también se ha pensado en la proyección de una película en el cine bowling, que obviamente será de forma gratuita, tanto para los padres como para los niños, previa recogida de entrada, ¿vale? Todo esto, lo que digo, está en la programación y también en las redes sociales del ayuntamiento se podrá acceder a toda esta información. Y finalizaremos el día cuatro con una obra de teatro, Carlota Renfri y su tiempo en el Cervantes. Finalmente, ya el día cuatro también tendremos, bueno, pues, lo que se suele hacer al finalizar esta festividad, que, bueno, pues, tendremos desde juegos infantiles, tradicionales, exhibición de maderistas, es decir, que con todo lo que se ha hecho se seguirá haciendo. Y, sí, el día tres es el día de la obra de teatro Carlota Renfri, que le he dicho que era el día cuatro. Y, nada, el día cuatro se da por finalizada esta, bueno, esta festividad y esta programación.